Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Lady Navarro y hoy les voy a enseñar a elaborar esta hermosa decoración en globos. Por favor, quédate hasta el final. Para elaborarla vamos a necesitar solo tres materiales, tres globos R9, 12 R5, tijeras y cartulina negra. Inflamos los tres globos naranjas del mismo tamaño, los globos verdes los vamos a inflar y vamos a hacer cuartetos, si no cuentan con muchos globos otra idea que les doy es inflarlo y dividirlo en dos, así utilizaríamos seis globos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La boca y los ojos la pintamos en la cartulina negra, la recortamos y la pegamos en el globo con cinta transparente. ¡Suscríbete al canal! Y así de fácil es hacer esta hermosa decoración, espero lo practiquen en casa y decoren en esta fecha tan importante. Bueno, muchísimas gracias por llegar al final de este video, no olviden suscribirse, darle like y compartir todos mis videos.